Música Vamos a cubrir el evento, vamos a ver que hay, que onda o no? Esperemos que esté espectacular, bueno acá en Anaheim, California, acá pueden ver todo el lugar Ya, si ya, ya hay un poco de gente, bueno, y van a ver un montón de youtubers, vayamos a ver que hay en la vida Primero nos vamos a registrar en la VidConu Aquí estamos con Luis, en Instagram es atlulubu Ustedes creadores, influencers, youtubers, youtuber, musicalmente, todo, nosotros hacemos todo Música, youtuber, youtuber, sí, todo, sí ¿Quieres hacer musicalmente? Sí, hazlo No sé qué canción, vamos a ver Atención, creo Aquí estamos con uno de los mejores amusadores Awww, gracias ¿Cuál es el nombre de ustedes? Mi nombre es Nordeltis Y mi nombre es Reina ¡Guau! Bueno, estoy entrevistando a ustedes, ¿Están emocionados por la VidCon? Sí, muy emocionados ¿Es tu primer VidCon? Sí, nuestro primer VidCon No podemos creer que estamos con ustedes Awww Porque yo soy musicalmente y ahora estoy diciendo a ustedes Sí, estamos jugando musicalmente y ahora estamos en persona Bueno, es tan bueno que nos hicimos con nosotros ¿Puedes hacer una música musicalmente? Oh, no puedo creerlo, sinceramente Sí, sí ¿Despacito? Sí, sí ¿Despacito? No, no sé la parte de la española Ok, no te preocupes No te preocupes ¿Dios? ¿Dios, ¿Dios de Cienzo? Oh, no te preocupes Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dejaron hacer un musical y con ellos son unos genios. Encima es una buena onda. ¡Re bueno! Ahora ya estamos bien cerca de terminar la cola. Falta super poco. Falta re poco y bueno, nos vamos a registrar en Community. ¿O no? Community. Sí. ¡Right there! ¡Right there! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ahora estoy mucho más pro, ya estoy registrado en Community en la VidCon, ¿o no? Sí, yo estoy poniendo. Official merch, VidCon. Es remera de la VidCon, hay todo. La conferencia empieza mañana la VidCon, y bueno, caminemos por la VidCon. Hay muchos youtubers, hay muchos vloggers, por ejemplo, uno de ahí. La verdad es que cuando vimos a Loren Godwin, estuvo la re buena onda, ¿o no? Sí, o sea, es muy humilde. La verdad tuviera que aprender un poco de la humildad de Loren Godwin, ¿o no? Una de las mejores submusers. ¿Estás de NASA? No, solo hice un... No trabajo para NASA. ¡Oh, genial! ¡Gracias! ¡Feliz de conocerte! ¡Feliz de conocerte! Miren acá los carteles de series que hay en YouTube Radio. ¿Cómo estás? ¡Fan! ¿Qué estáis grabando? ¿Qué? ¿Qué estáis grabando? Estamos de Argentina y nos vinimos a la VidCon aquí en L.A. ¡Guau! ¿Es una larga flight? Sí, 10 horas. Bueno, no, no estaría ahí. Me gusta este río que tienes que ir. Me gusta. ¿Qué es tu canal? ¿Qué es tu canal? Mi canal? No Adoptis. ¿Let me take a picture of it? Oh, thank you. ¡That's legit! ¿Qué es? ¿Y tú? ¿Y tú? YouTube life, ¿no? ¿Y tú? ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Para que no? ¡Oh, ok! ¡Ve y Shady! ¡That's good stuff! ¡Es bueno, sí, ya! ¡Ok! ¡I'ma check out your channel! ¡Tanía! ¡I'ma commentar en tu final foto! ¡See ya! ¡I mean, tu final video! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Bye! ¡Good to see you! ¿Para que no? ¿Para que no? ¡Hi, Spidey! ¿Qué es lo que pasa, mi amigo? I'm a YouTuber from Argentina, North Deltis, from South America. I came to LA, Los Angeles. ¿Puedes decir hello to my YouTube channel? Hello to your YouTube channel. What's up, my dudes? North Deltis. North? It is my YouTube channel. It is more Deltis, my dudes. Thank you. Thank you. No problem. Have a great day. Bye. 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 Gracias por estar acá. Hola, vamos a pasar genial. ¡Liberemos todo nuestro potencial! ¡Vamos mis amigos! Jump, jump. Quiero ver a todos. Jump, jump. Saltando conmigo. Jump, jump. Vamos todo el mundo. Jump, jump. Hola.